¿Cómo salen? A ver, pues, comeremos el bien, eso bonito. De la cruz de vuelta, el grupo de Fiscal Arranca, por acá. Me querían millones, que duele también. Por puto, ¿dónde le dices? Dice, ándelo. Fiscal, rodazo, a Cristian. ¿Y se ve? ¡Cristian! ¡Ándale, fíjate! ¡Qué hora, fíjate, fíjate! ¡Fíjate, fíjate! ¡Fíjate, fíjate! ¡Fíjate, fíjate! ¡Fíjate, fíjate! ¡Fíjate! ¡Fíjate, fíjate! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!